¿Qué es eso? No hay alguien más. Sí, esto es muy bueno. ¿Lo que está? Ah bueno. ¡Ooooh! ¡Hoy más! ¡Hoy más, ahora va a estar ahí! A ver, ¿qué es eso? A mí me parece que me gusta el sentido. Bueno, todo eso bajo de 100. Pero es que no nos juegas. Pero está la granja y se muere. ¿Te literal? Un disparo. Que pasa, un disparo. No se va a dejar en la parte de abajo. Dejé. Uh... Típer. Yo, de verdad. Un disparo. ¿Tú me agarró? Un disparo, ¿no se ve? Dun, voy arriba, le cancelo, voy arriba. Noooo. No me sigue. si me robaste el aqui tu hombre uno se esfuerza uno se esfuerza para matar a Link este es un backstroke en serio el que quiere hacer como goma un diablo tira al otro que voy a hacer no de nada de nada por ese flechazo hermoso que te he metido que bien no puedo creerlo todavía nunca en la vida me tiré también pero ya sabes me tiro no se murio solo por estupido no 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 si ahí voy no 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 no